Manuelita Rosales. ¿Quién es Manuelita Rosales? Lo que sí yo más extraño es mi vieja que falleció. Mi mamá era la primera fanática del grupo. Seguro lo está viendo y seguro está aquí, sin duda. Siempre ha sido el cerebro, el musical. ¿Así mismo? Los tres dueños, estos carajos, que son increíbles. Chúpate esa pantalilla. Pero ese día que no tenía para comprarle un helado a mi hija fue muy fuerte para mí. ¿Por qué te votaron? Bueno, eso es una cosa que después la contaré. ¡Elofente! 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 No, no, no. ¿Respeta? Hay que aclarar algo. No se enllevar porque el que canta malandreo entonces es delincuente. No, el que es malandro es malandro. Amigos antes que nada, artistas después de todo. Yo sé que hay muchos que me quieren ver caído. Entre ellas la madre de mis hijos. Y yo siempre esperé esa pregunta de ellos. De que, papá, ¿por qué dices eso de mi mamá? ¿Qué le responderías si te fueran brotados? Ya. Ya comenzó mi gira aquí en los Estados Unidos. Desde cero el stand-up comedy. Y aquí mismo voy a conocer tu historia. Te dejo el link aquí abajo en la descripción para que puedas adquirir tu ticket. Y nos veamos en tu ciudad. Allí te veo. No todo lo que brille es oro. Excepto si es de Wall Miami jewelry. Esta cadena que ustedes ven aquí, la obtuve con ellos. Y tiene los tres oros y me encantó. Son fabricantes directos, ojo con eso, de la cadena cubana. Y venden al mayor y al de tal. Puedes comprar, vender, empeñar y por sistema apartado sacar tus prendas de oro. Tienen 33 años de experiencia y tienen un artesano que hace cualquier prenda de oro que tú quieras. Es con ellos. Con Wall Miami jewelry. Antes de comenzar te quiero decir dos cosas. Una, que si estás buscando un empleo ideal, tú lo puedes tener aquí en la Florida. Y Prestige te puede ayudar a conseguir tu empleo. Y dos, que no es menos importante, es que si tú tienes tu empresa y necesitas un equipo especializado de recursos humanos. Prestige también puede ser eso para ti. Para que te ayude a conseguir organizar y tener el talento humano ideal para que tu empresa siga creciendo. Son ellos. Prestige. Conócelos. Para ver este episodio desde cero, lo más seguro es que necesitas un buen internet, que sea un Wi-Fi, que tenga puertos y llavis. Y que tenga MediaTek para que no te recaliente el router. ¿Cómo se esto? Porque Infus es el que lo tiene. Tienen TV Box para convertir cualquier televisor en un Smart TV y bajar todas las aplicaciones y tener todos los juegos. Y teléfonos. Y vienen con muchas cosas. Ahora una marca latina nos representa en tecnología. Mira, estos son los gestos que yo utilizo. Están en toda Latinoamérica y puedes adquirir sus productos o puedes ser distribuidor de sus productos en cualquier ciudad o país que estés. Cuando te tienes que contactar. Y vos, es un patrocinante oficial desde cero. Dios mío, llegué a los Estados Unidos. ¿Y ahora qué hago? Siempre me preguntan lo mismo. ¿Sabías que un carro es indispensable en este país? Y tienes que tener social para poder sacar tu permiso de trabajo, para sacar tu licencia de conducir, que lo obtienes después que aplicas tu asilo o un estatus legal migratorio. Y que es indispensable crear un buen crédito siempre y cuando pagues tus impuestos al día. Y puedes tener tu propia empresa aquí en Estados Unidos sin vivir aquí. Puedes estar en otro país y cuenta bancaria. ¿Tú haces eso? No. Revisitán, sí. Son multiservicios de hacer todos esos trámites de manera virtual o telefónica sin que tengas que ir a hacer tus cosas. Y son Los Ángeles. Ellos sí. Yo solamente me puse este disfrazo para este video. Yo no sé si ustedes sabían, pero ajiaco es un plato típico colombiano. Pero ajiaco también es una buena bandeja paisa, un buen chicharrón, una buena cachapú, una buena mandoca, comida típica colombiana y venezolana en un solo lugar. Si estás por Haaland el Beach, llégate. Que vas a comer sabroso en ajiaco. ¿Quién hizo esa canción? ¿Y por qué habré escrito esa letra? ¿O cómo se le ocurrió? ¿Te imaginas que quien la escribió o la interpreta nos cuente las historias de sus canciones y nos las pueda cantar? Sí, eso pasa aquí en Desde Cero Acústico. ¡Señores, buenas noches! ¿Cómo están ustedes? ¡Una ola a la izquierda! ¡Una ola para la derecha! ¡Una ola para los dos lados! Tienen que venir al show para que entiendan lo que estamos haciendo. Ok, vamos de nuevo para que la gente que nos está viendo... Señores, ustedes son salamero, ¿no? Buenas noches, gracias a todos por venir, por tomarse su tiempo. Hoy es un día muy especial para la humanidad porque es mi cumpleaños. La humanidad lo celebra, güey. Varina sobre todo. Varina sobre todo. Gracias a todos por venir, gracias a todos por estar aquí hoy, por tomarse su tiempo. Hoy es un lunes. Tres dueños me dio la bonita oportunidad, que lo tengo que decir. Esto iba a ser invitado a sorpresa. Yo respetando la imagen. Y ellos y su equipo me dijeron, viejo, quédate quieto. Promociona que va a ser con nosotros. Y para mí eso fue un orgullo que me dieran esa oportunidad. Y hoy me están dando el bonito privilegio que celebremos el cumpleaños haciendo un dejecero musical con ellos, donde vamos a saber dónde nacieron sus canciones y las van a cantar. Eso no se ve todos los días. Es un concepto único y genuino. Sin más y menos preámbulo, reciban con un fuerte aplauso a Tres Dueños. Yo, yo. Yo, yo. Mi cumpleaños. Buenas noches, Venezuela. Ey, ey. Ajá. Yeah. Manuelita Rosales. Una uña en la casa para escuchar bien qué es lo que es. Fiat, 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 fiat. Woo. Ey. Vamos a cantar el auto como fiat, 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 fiat. Come on. Woo. Así, así, como fiera salvaje. 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 Pedíte el sabor latino y aquí mismo te lo traje. Yeah. Oh, yeah. Tiene que a forma de entroparte este rapero, hermano. Mujeres agarran de las manos y gritan. Jimmy, Jimmy. Vamos a ver qué es lo que tienes, Cam. Jimmy, Jimmy. Camellando la pinta, compa. No te metas, all prime. Mujeres sin pantaletas, pa' Jimmy y boletas. No más. Negra, mojina. Así, fina, latina. Voy para encima con la rima. Mueve el culo como gela. Voy para encima con la rima. Mueve el culo como gela. Voy para encima con la rima. Mueve el culo como gela. Voy para encima con la rima. Mueve el culo como gela. No te hagas la fina. Húmedo clima en tu vagina, bambina. El ritmo culmina mientras migatina. Y perturba el cuerpo de fémina. Así que si te encuentras anémica. Llegó la hora que te pongas histérica. Y que muevas la cintura con mucha soltura. Si te gusta mi cultura, no te hagas la dura. Que te gusta que te observen como una escultura. Hola, fiera, soy piraña. El caballero fino, mami. Vamos a la playa por tres minutos. Yo tengo la caña y tengo kilos hasta las seis de la mañana. Solos en la orilla, tomando caipirinha. Lírica con piña, niña. Y mire este tumbao, que vengo recostao. Y sin comer cacao, comisón, el tichón. Coca-Cola y rompa, rompe el colchón. Tengo el don, así que gimme, gimme. Me gusta tu vitini, mini. Y baila pa' tu papi. ¿Quién te pone happy? Soy tu triki-traki. Muevete despacio, morena, sirena. Ahora échate en la arena y hazlo así. Así como fiera salvaje. Así, así como fiera salvaje. Así, así. Todo el mundo la canta. Todo el mundo la canta. Así, así como fiera salvaje. Así, así como fiera salvaje. Así, así como fiera salvaje. Como fiera salvaje. Te dice sabor latino y a ti mismo te lo traje. Así que mueve la cintura con mucha soltura. Como una escultura. Como una escultura. Bueno, una escultura la canta meazna que andaba yo buscando, no le pade yo buscando. Hace de hip hop, boogie, boogie, pussy, don't stop. Maduro, Maduro. Hace de hip hop, boogie, boogie, pussy, don't stop. Yeah. Mueve tu cintura, mami, 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 mami. Mueve tu cintura, mami, 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 mami. Eres una lopa, mami, 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 mami. Yeah, mami, 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 mami. Baila para mí, mujer, ¿qué es lo que pasa? Viva la culpa, la culpa, King Man. Yo quiero bailar contigo, no sabes cómo te admiro. Con ese robo vestido, soy el oso, que te viene pregonando. Bienvenidos a la danza de los criminales. Los bailan en la calle, no usan en los pedales. La música pega porque tú sabes que llegas. A las dos de la mañana voy a entrar por la cocina. Pues espero que me esperes. Párate tu medicina. Ay, mami, ¿qué es lo que pasa con tu papi? Mami, mueve tu cadera para tu papi, mami. Ay, mami, mami. Rampan, tiquitibón, así me llaman. Rampan, tiquitibón. Aquí me llaman. Rampan, tiquitibón. Rampan, tiquitibón. Rampan, tiquitibón. Rampan, tiquitibón. De Venezuela. Rampan, tiquitibón. Así me llamamos, como dice Así, así, como fiera salvaje Así, así, como fiera salvaje Así, así, como fiera salvaje Así, 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 como fiera salvaje Pediste sabor latino y aquí mismo te lo trae Así que mueve la cintura con mucha soltura Si te gusta mi cultura no te hagas la dura Que te gusta que te observen como una incultura Así, así, como quieras, salvaje Así, así, como quieras, salvaje Cereje, boogie, boogie, pussy, don't stop Cereje, boogie, boogie, pussy, don't stop Cereje, boogie, boogie, pussy, don't stop ¡Hasta, mi viejo! Gracias Felicidades, hermano J.J. Jefferson Bienvenido, hermano J.J. Jefferson Bienvenido, bienvenido Señores, un agullo para esta gente, ¿vale? ¿Quién es Manuelita Rosales? Manuelita Rosales, buenas noches, primero que todo Buenas noches, bienvenido Muchísimas gracias por venir Manuelita Rosales es como esa Esos vallenatos clásicos que siempre nombran a alguien Que los que saben de eso saben por qué lo hacen Pero en este caso era como una emulando eso, un poco Como esa cosa del vallenato, como la tiene esa cumbia y todo eso O sea, es Manuelita Rosales, el primer nombre que se nos ocurrió Pero en realidad no es, ¿sabes? Puede ser ella, puede ser ella, ¿sabes? Todas son Manuelita Rosales Es que siempre esos vallenatos siempre se lo dedican a gente Ustedes de Maracaibo saben cómo es eso Siempre esos vallenatos Siempre se lo dedican a finales a personas Pero han habido todo tipo de teorías a través de los años Todo el mundo pide No, que ese es tal No, que ese es una chica, que tal Nada, en realidad Pero cuando tengamos un restaurante Le vamos a poner a Manuelita Rosales Manuelita Rosales Wow Yo tenía una hipótesis ¿Cuál? Yo tenía una hipótesis Que era una exnovia de ustedes Estás loco O sea, yo le había puesto hasta cachos y problemas y todo No, no, no O sea, mira mi hipótesis tan loca Yo dije, no, seguro que era una novia de ellos Y tuvieron problemas y cachos y toda la vaina Y como diciéndole, mira dónde estamos ahora Entonces Manuelita no existía Toda la vida yo creí que Manuelita existía No está mal tu hipótesis Pero así no es Bueno, Manuelita, la Manuelita existe Bueno, no, Manuela existe Pero cuál Manuelita Manuela ya sabemos, lo venezolano cuál es Yo ahorita estoy en Manuela Yo Él está con Manuela, comprometido Estoy soltero Tú estás solamente Manuelita, ¿no, Rosario? Yo estoy ahorita guapiando ¿Estás solo? Con Manuela, sí Bueno, pero en estas giras se te pueden presentar muchísimas oportunidades Oh, puede ser O nada No, 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 aventuras no estoy para aventuras ¿Te estás portando bien? Sí, quiero algo serio ¿Y a quién se le ocurre esto de entrar con... O sea, estos sonidos Perdónenme, señor, que yo soy sordo con la música Y hago estos sonidos raros ¿A quién se le ocurren estos sonidos? Bueno, cuando estábamos Estamos definiendo Cada producción y cada disco Tiene como una búsqueda, un sonido, una investigación Y cuando se comenzó a trabajar el disco El primer disco de tres dueños, Grandes Léxicos Empecé a investigar cómo serían las raíces De lo que nosotros hacemos Quienes serían los que hicieron lo que nosotros hacemos Pero generaciones anteriores Obviamente estaba Billo, Caracas Boys Y todo ese sonido que era auténticamente caraqueño Porque estábamos buscando una esencia De donde nosotros somos, que es de Caracas Y Billo fue una gran influencia Y empecé a investigar un poco ¿Ah, fuiste tú el que empezaste a meter eso? Claro, él siempre ha sido el cerebro, el musical ¿Así mismo? O sea, fuiste tú el que pensé Sí, pero claro, entonces llegó un momento Yo, mi juego era Hacía las pistas Y emocionadamente el día siguiente Lo que sea, se las ponía a ellos Y ellos respondían Porque siempre ha sido como un diálogo Un diálogo artístico y musical Y en el momento que se las puse Este empezó a tripiar Y Sibilino de una vez dijo Ya tengo un coro Ya tengo ya listo Eso está listo Ya tengo el coro Eso es así, así como Y esos son los momentos más mágicos Para el grupo en realidad Porque es un diálogo artístico Entre nosotros tres Constantemente Tú entras con el coro Y de una vez dijiste El coro lo tenía a mí Entras tú de una vez O sea, tú escuchaste la pista Estabas haciendo qué Estábamos, íbamos de viaje a Maracay Si mal no recuerdo Y me puso el tema en el carro Pues como que Escucha esto que tengo aquí Y tal Y apenas yo escuché Y yo tengo el coro ya Ya yo tenía ese coro escrito hace tiempo Pero no lo había conseguido Como donde iba este coro Y apenas lo escuché Y ahí está Así, así Y como fiera salvaje Nos devolvimos Vamos a grabar Acá estábamos en los shows Solamente el coro Y era una locura En los shows hacíamos solo el coro Como un performance ahí de show Y nos dimos cuenta que funcionaba Se montaban ese mujerero a bailar y tal Pero no solamente fue un solo nicho Que ustedes atacaron Toda Venezuela escuchaba su música Sí, eso fue Yo creo que Es hip hop caraqueño Donde mucha gente se identificó Con la jerga Y que Tomamos muy en serio La parte de divertirnos Y no tomarla en serio Ok ¿Entiendes? ¿Entiendes? Ya, ya te la canto Nos tomamos en serio En no tomarnos muy en serio Ok Y eso nos ha ayudado a tener Mucha espontaneidad en nuestro trabajo Y donde la gente siente Como que de verdad, verdad Nos estamos divirtiendo Y eso para nosotros es muy, muy, muy importante Y esta canción nos ayuda A popularizarse bastante O sea, fue un boom Sí, yo me acuerdo una vez que estábamos en España Y la tocábamos Y fue una locura ¿Con españoles? No solamente un nicho venezolano No, fuimos un festival Un festival importante En las afueras de Barcelona En una ciudad que se llama Vic Un festival importante Hasta ojos de brujos O tal Grupos importantísimos desde el momento Y llegamos nosotros con este sonido Y era como la novedad Era un sonido diferente, ¿no? Total, total De donde fuimos Fuimos a Colombia, en México Donde la cantábamos La gente se paraba a bailar En México también Se paraban a bailarla Increíble ¿Cómo es el cambio, brother? De no tener a tener O sea, ¿cómo te afecta a ti? Personalmente ¿Qué responde? Bueno A mí me agarró una ola En el 2004 Que me revolcó Como hasta el 2010 Esa ola lo agarró Revolcó No, yo no entendía nada Yo salía a la calle Y la gente me pedía fotos Y yo todo Yo no entendía nada Yo me la pasaba con él Para arriba y para abajo Íbamos en el metro Y la gente nos pedía fotos Y la locura Yo no entendía Yo no sabía Y después fue que me dijeron Mano, tu música está sonando en la calle Y ahí fue donde yo Porque eran unos chambos normales Del barrio Normales No íbamos a imaginar Que la música de nosotros Iba a sonar tanto en la calle Y la gente sí sabía Que éramos nosotros Y nosotros no sabíamos nada Nosotros no estábamos claros De qué es lo que estaba pasando Y en ese tiempo ¿Cuál era el más cotizado Para las damas? Por aquí ¿En esa época? ¿En cuál época? En la época En la que estamos hablando Yo fui cotizado ¿Toda la vida? Toda mi vida Y cuando llegó Imagínate Subí como tres calones más Pero ya yo venía Yo toda la vida Estuve divino ¿Quién era el más cotizado? Él Bueno Tú sabes que sí Ellos son silenciosos Ellos son silenciosos Ellos son silenciosos Peligrosos Peligrosos No, y silenciosos Ok Son sigilosos Dígalo No, la Jeva Además de la Jeva Lo amaron a él Por la película Porque fue como que El héroe de la cuestión Ok Entonces todas las mujeres Ay, tal El tiso que lo salvó Pero hay que decir Sí de eso Que es muy importante Porque obvio Que todo el tema De la fama Y tal Y todo el tema Con la película Y todo lo que hicimos Claro que Hace que la gente Se acerque de otra manera Pero lo que están viendo Realmente es una imagen Totalmente Realmente no es una cosa Tan cercana Así como espiritualmente Y tal Pero ayudó mucho todo eso Hay que agradecerlo igual Porque ayudó mucho Por el crecimiento de cada uno Como hombre Sobre todo Y como ser humano Y como artista Ya hoy en día Coño, lo puedes ver diferente En esa época Era como una avalancha Qué locura Qué bien Y veintipico de años ¿Quién no le gusta? Llegaron a utilizar Sus influencias Ya cuando eran reconocidos Para hacer un trámite O para pasar un restaurante Nunca Yo en mi parte nunca ¿Sabes? No Bueno Tú sí Qué sucio Para pasar un restaurante No hacíamos cola Eso Ah Viste que sí Viste que sí Viste que sí Viste que sí Bueno, sí Ah bueno Ajá Cuando nos paraba la guardia Habían la van Nos veían Pedían una foto Ah, bueno, sí Ah, esos son los tipos Y tal Sigan, sigan Eso sí Sigan, sigan Y yo ¿Qué pasó? Y de repente la chamba Me mandó un mensaje Y me dijo Me fui porque me acordé Del personaje de la película ¿Te acuerdas? Eso fue en Puerto de la Cruz No hubo para El apareamiento Fue frustrado Sí ¿Te frustró? Sí ¿Y a ti qué te ha pasado Unas adécdotas de esas? Muchas en ese aspecto De que no hace cola Y tal Recuerdo mucho El banco provincial Saludos a Coralia La gerente del banco provincial En Venezuela Llegaba yo como un rey así Yo no lo he cola Todo el mundo aglomerado Y yo Ey, la gerente Y tal Vengo Pasa de la Coralia Coralia ¿Te acuerdas? Yo también Yo también Y Silvia Y Silvia Saludos a Silvia también Que está aquí Está aquí en los Estados Unidos Y eso por ejemplo Pero por ejemplo Recuerdo siempre una anécdota De que no me dejaron entrar En Zucca En ese bar de San Ignacio No me dejaron entrar Y los tipos sabían Quién era yo y todo Pero fue al contrario Fíjate No me dejaron entrar El pana era por terapia El partero me dijo hermano No te vamos a entrar Porque eres negro Pero eso son las reglas de aquí Es un buen momento Para decírselo Para que el pana de Zucca vaya Porque no me dejó entrar Y porque es negro Y le dije Pero bueno Tampoco así Hubo un tiempo Que los locales en Caracas Estaban así ¿En serio? Sí Que no dejan entrar y tal Porque no Que tú eres negro y tal No puedes pasar y tal Hubo un tiempo Que estuvieron pegados En esa nota No Y ustedes eran reconocidos En ese momento O sea ¿Cómo no te van a dejar entrar? Y usted a veces Tenía que explicarle a la gente Espa Es un papel Nunca Nunca Yo no tengo que estar Explicándole nada a nadie Nada Joder Así es que es Udú Olvídate Pero si había gente Echarle mantequilla Si había gente que decía Que no Ellos no están actuando Y tal Ellos son malandros Y tal Y coño Eso sí Eso sí molestaba No yo no era malandro Y él tampoco No es que Es que hay un Se creó Se creó un estigma Con la gente Entonces cuando De repente yo recuerdo Un día estar en la playa Por allá No sé En Choroní Por una playa de esas Y los panas te llegan Con esa Con esa Y nadie Que tal Que pasó Y tal Y marido El malandrés Y todo Pero Todo Terminator Por ahí Todo Arrobocó Suacenegue Por ahí O sea Silvete Talón Con los guantes Por ahí Peleando en la calle A mí me pasó Una anécdota Con una odontóloga Que yo tenía Ok Suelta Udú La secuestraron Con el novio Sí Más o menos En esa época De la película La secuestraron Con el novio Y la tenían Dando vueltas Se la llevaron Para Higerote Para allá Y ella una le dijo Los tipos le decían Tú a qué Te dedicas Y tal Y la chama Dije Yo soy odontólogo Y tal Yo atiendo a vudú Y los tipos le dieron Es de la película Sí y tal Y la han dejado Salvo conducto Pero la dejaron Botada por la cari Se le quedaron La camioneta Pero la dejaron Se salvó Y al novio Le están dando golpes Como en la película Le dan Y lo soltaron Y tal Por lo menos Salvió una vida ahí No ha pasado Muchas anécdotas No ha pensado Una segunda parte De la película Claro Todos los días Además el público Lo pide Esa es una película Que Venezuela La apoyó muchísimo Me acuerdo que nosotros En ese tiempo Estuvimos en Miami La estuvieron estrenando Y fue algo impresionante Yo nunca he visto Esto en el cine La gente la veía Y salía Y volvía a hacer la cola Para volverla a ver Aquí en Miami Algo sin precedentes Estos muchachos Son unos íconos Viste que me dio negro Que me dio negro En Venezuela En Venezuela fue En Venezuela fue Claro Totalmente No solamente Que sobrepasamos La taquilla De las películas Norteamericanas Que estaban En ese momento Saliendo Ese fue en pleno verano Sobrepasamos Esa taquilla La gente La iba a ver una Hay gente que Entraba en la tarde Y salía en la noche O sea Agarraba todas las funciones Como también había Burda Si no continuaba En la varal Había Burda Era Burda Incómodo Hermano Que tú de repente Estabas así Comiendo en un sitio Y te llegabas Alguien Y te decías Tú sabes que Cuando yo salí De ver la película Me secuestraron Y eso pasaba burda Burda Pasaba burda Y no solamente eso Sino que Pasó burda Era el boom De la Era el boom Del pirateo De las películas Y Respetaron La película Por 18 semanas Eso chamos Es un código Por 18 semanas La respetaron En serio Mucho Claro Estuvimos 40 semanas En la cartelera Y las 40 semanas Los piratas Que sabíamos Quienes eran Y mira hermano Esto no lo puede sacar No no Usted esa no No la piratearon Eso si fue Impresionante O sea tenía como El respeto Eso merece un aplauso Señores Un aplauso por favor Sí señor Un código Un código Qué bolas Y nos decían Mira me secuestraron Saliendo de la película Y los tipos me dijeron Mira que no soy 13 Y que mira que no soy 13 Claro porque tú eras el héroe Tú quedaste como un caballo ahí Caballete Como un caballo Claro y la gente pensaba que Yo creo que todavía Les ha pasado eso Que la gente cree Que ustedes siempre andan En ese papel Y llevan a un sitio Sí eso fue Esa película marco muchísimo Es lo que te decía Porque a veces la gente También a veces También coño Estudien Tampoco se pongan Es un personaje Todavía Todavía Yo tengo que vivir Con el karma De que todo el mundo Me dice Yo te tengo miedo Soy el tipo más tranquilo Del planeta Y que yo te tengo miedo Uy lo vi tú Tú vivías Yo coño Salud muchachos Salud 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 vale Por eso por favor Gracias por venir Esta noche Feliz cumpleaños Buena vibra Gracias Tremendo público Esto es nestillo Ay tú no tomas Tú sirve de la reina Dame una cerveza ahí pues Dame una cerveza Está cumpliendo años Y está tomando agua Dame una cerveza Mira pero ustedes Actuaban antes No En el espejo Cuando estábamos chamitos Toda la vida Todo el que es actor aquí Si hay una persona Que está en la actuación Está claro que siempre Empezamos viéndolo en el espejo Ese es el primer casting Si pero Le caímos a la película De actor natural Los tres Primera experiencia De una Y nos ayudaba Lo más importante Es que nos ayudábamos Entre los tres Nos íbamos guiando Y coachando Entre los tres Y así fuimos sobreviviendo Y así No pero es que Además de eso Tú trabajaste en Nueva York En la calle Como asistente De ¿Sabes? De Teatro de calle Igual en la casa ¿Tú te acuerdas? Claro Las obras de teatro de marina Todas esas Nosotros actuábamos Que es marina O sea Una señora Pues allá Como Mandelita Rosales Pero si existe Claro eso sí Pero todas esas cosas Culturales Siempre hemos invitado Por lo menos Las vías chismosas del barrio Él siempre se burlaba de una Que ya murió ¿Cómo hablabas? ¿Cómo hablabas? No yo no tú ¿Cómo hablabas? No no yo no voy a No 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 Pues los jueves Además falleció Y ahí fue doliente Ay sí Y tiene familia aquí Miami No me quiero meter peo Bueno ahora sí pues ¡Salud! ¡Oh! Mira ve acá Y ahí estaban Haciendo músicos Igualitos Estaban haciendo originales No no En esa época Ya estábamos Chamos Estábamos en otra onda Este Nada Estábamos en la calle Vacilando Como todos Chamos del barrio Ese es el chanteo Que más te gusta Actividad civilino El de originales Ahora me gusta Después de tanto tiempo Que yo Y no es que la odiara Pues sino que Bueno Para mí no era una gran lírica Yo no la veía como una gran lírica Para mí fue una lírica X Que solté Pero se convirtió en lo que se convirtió Y yo dije bueno Pero fue que te dijeron Suéltala ahí Trece Ah fuiste tú Trece Tú eres el que está ahí en todo Eh sí Tiene una historia Dale dale Claro ¿La escuchamos? Pues esta es la DJ Vamos a cantarla Dale volumen Yeah Vamos a cantarla Vamos a cantarla Si se la sabe Me doy el nudo de rapear La pista que sea Donde sea Quién rapea más que yo Quién tiene lírica Torpea, torpea El papado justiciando A raperos de segunda Demoralizando El micro castigando ¿Acaso quieres que te mate? Dime la hora del combate Llegaremos en chate Fumándonos hu Aquí no habrá quien te rescate Cuando yo me malempate Y mi flow destaque En esta mierda no hay empate Esta vaina vale más que oro Ni dos kilates Toma tu tomate Eliga el magnate Y no acepto soborno Esto será más censurado Ni una porno Muchos comentarán Coño que bochorno Yo diré bonjourno Y el ritmo transformo Y me pongo bruto Está de luto Por eso comprenda Que soy una leyenda Trágame una ofrenda Y en mi pecho Corazón de piedra Contra lo que venga yo ¿Cuándo son? Tú y 40 guys Aquí somos los tres dueños Sin el yayo Mueren a la isla Como papagayo Si me va a llamar Rubén Dile que quedaron falso Entonces para que compiten Pa' que por nosotros griten Si quieren repiquen O mi estilo dupliquen Eso sí practiquen Que parecen menos válidos Escuálidos Lo veo tan pálidos Que desfallecen Cuando este aparece Pa' que me concrecen De lo que me sobra Que descarecen Pero sigan ensayando No pierdan la fe En la cocina seguiremos Colando café Con el che Y tengo a che Vamos a cantar el golo Vamos a cantar el golo Duro, duro One, two, three Originales Internacionales Delincuentes Profesionales Los entendidos del ambiente Llegaron los anormales Presentes ¿Qué pasa mi gente? Fúbame la mano para que algo Originales Internacionales Delincuentes Profesionales Los entendidos del ambiente Llegaron los anormales Presentes Llegó el original El auténtico genial El lindo criminal Con un toque intelectual Súbame el volumen Pa' que todos gocen Que el ritmo destroce Súmalo uno al doce Que todos me conocen Yo soy el mejor Pero trabajo Me fajo Y tengo disciplina Años en tarima Produciendo rimas Pásame un trago Y no se pongan popis Que aquí están los vagos Somos los tres dueños Y súbame la mano Llegó el escarabajo Mandando sapos pa'l carajo No quiero triticones Raperos en tacones Cayéndose a mojones Y que son los mejores Cuerda de menores No se me equivoquen Conozco su pasado Y sé que se vendieron Por fama Y algo de dinero Cuerda de merenguero No se la de este perro Primero reggaeton Y ahora hipoperos A mí no me impresionan Son elementales Pocos profesionales Nunca serán pranes Cuidado que llegamos a normales Vamos a darle con más bulla Vamos a cantar ese coro Todo el mundo Yeah, yeah Originales Internacionales delincuentes Profesionales Los entendidos del ambiente Llegaron los anormales Presentes Que pasamientes Súbanle la mano Originales Internacionales delincuentes Profesionales Los entendidos del ambiente Llegaron los anormales Presentes ¿Qué pasa, mi gente? Originales en la casa Acaban de llegar La música es tu droga Así que déjate llevar Todos bailando Fumando Nunca más tripian Quiero bailarle contigo Y ser tu amigo Ven por favor Te lo pido No juegues conmigo Tres dueños sueñas contigo Hasta el infinito Ya me tienes ostinado con tu late Que late Yo soy la empresa que te viene dando Hackepá Oígame cero Sácame esa plaza de mi sompa Por ahí te va diciendo que esa bici que te riguelazo Dale de parte mía Quiero acariciar Quiero acariciar tus celos y besarte por el cuello Agarrarte por el pelo y cabalgar todo tu cuerpo Tres dueños otra vez sonando Como en Miami Contigo Y ser tu amigo Ven por favor Te lo pido No juegues conmigo Originales, internacionales, delincuentes Profesionales, los entendidos del ambiente Llegaron los anormales, presentes ¿Qué pasa, mi gente? Súbame la mano Originales, internacionales, delincuentes Profesionales, los entendidos del ambiente Llegaron los anormales, presentes ¿Qué pasa, mi gente? ¿Qué pasa, mi gente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Maracaibo, ¿qué es lo que es? ¿Qué pasa, Maracaibo? ¿Qué pasa, mi gente? ¿Qué pasa? ¿Hay gente de Caracas aquí? ¿Hay gente de Caracas? ¿Qué pasa, mi gente? ¿Qué pasa? Valencia, Maracaibo ¿Qué pasa, mi gente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dame guía, Leonardo, salud, hermano Mírmelada, voz Come on Come on Ahora se va a cantar el polo todos juntos, todos que se oigan Internacionales, internacionales, delincuentes, profesionales, los entendidos del ambiente Llegaron los anormales, presentes, ¿qué pasa, mi gente? Súbame las manos, originales Internacionales, delincuentes, profesionales, los entendidos del ambiente Llegaron los anormales, presentes, ¿qué pasa, mi gente? Y que viva Venezuela y no pare de bailar Yeah ¡Bravo! Gracias ¡Wow! Saludos a la gente de que Fallamos, están por ahí, ¿dónde están? Esos coños de su madre ¿Están por ahí? ¿Dónde están? Es mi cuenta preferida en realidad Saludos ¡Qué bien! Hay gente de todos lados, no solamente Maracucho, nombraste a Barrio y están por ahí Caracas, Caracas está activada Valencia, Maracay, Pintosalina, La Cota, 905 Margarita Margarita Marina Marina ¡Marina! 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 La de Barina son las más finas, como caminan así de cosa Me ibas a contar, Johnny, la historia de esa canción Correcto, vamos con la historia de originales Originales, cuando estábamos grabando el disco Grandes Léxicos Como yo lo dije, siempre estábamos experimentando, pasándola bien Habíamos decidido que íbamos a hacer una canción Como haciéndole un homenaje a la corte, al grupo donde yo estaba anteriormente Y en la pista Era una pista del disco Código de Mendes, no sé cuál era exactamente Y decidimos como vamos a rapear sobre esta pista para hacerle como una especie de homenaje O una especie de remix, no sé cuál era la intención, pero estábamos experimentando Ya nosotros estamos en el estudio experimentando Entonces se la puse Luego que la graba Yo me pongo a trabajar y digo Oye, ¿sabes qué? No me parece original que vayamos a hacer esta pista Entonces rehice toda una pista nueva Sobre lo que él había rapeado Y esa pista llegó a ser original Entonces se quedó Por eso la frase Me doy el lujo de rapear en la pista que sea ¿Por qué? Pero tú contaste el por qué no te gustaba Ya tú lo dijiste, ¿verdad? Ya tú dijiste el por qué no te gustaba Que no te gustaba esa letra Sí, sí O sea, lo has comentado, ¿no? Sí, lo acabo de decir hace rato O sea, que no es que no me gustara O sea, sino que para mí era como también Como fue una de las últimas canciones del disco que se grabaron Era como que, bueno, dale y tal Bueno, hay que sacar algo rápido Dale, escribo esto así Y fue como una cosa tan hecha en el momento Que casi siempre funcionaba así En el grupo Pero eso fue tan, tan rápido Que yo dije, bueno Como, digamos, a veces dicen que es un relleno Un rellenito ahí y tal Nunca pensé que la canción se iba a convertir en Oye, el lujo de rapear Y todo el mundo, ay, yo O sea, te digo una cosa Yo considero, y modestia aparte Creo que es la estrofa Más iconográfica y emblemática Del rap venezolano Sin duda ¿Quién se sabe esa estrofa? ¿Quién se sabe a quién es esa estrofa original? Original Todo el mundo se la sabe Pero escriben Hay un proceso Sí O sea, tú Escuchaste la vaina Empezaste a escribir Y después De una, de una En aquel tiempo Cada quien Le daba el instrumental a cada uno Y yo me iba a mi casa Y escuchaba la La pista como 20 veces Más 40 veces Te podría decir En la noche Y la tenía todo el día Y todo el día Iba a estar hablando Originales en la casa Acaban de llegar La música Y así iba Y así iba Todo el tiempo Y todo esto fue empírico Estos conocimientos de música Fueron empíricos O estudiaron música En algún momento Bueno Nada Pero siempre estábamos nosotros Relacionados con la música Sí o sí Siempre El tío del Vudú Que me padezcanse Martín Tenía una miniteca ¿Sabes? De salsa Que nosotros Me llamamos todos los viniles Me escuchaba Rafael Maciel Rocío Dulcar Juan Gabriel Eso es lo que escuchaba Me PURE Celia Cruz Oscar de León Y tú creces En esa época Esas PURE Limpiaba la casa en la mañana Una cosa muy importante Nosotros estudiamos Juntos Sí, en la escuela Yo estudiaba en una escuela X Tal Una escuela ahí Masifrina Y después me votaron De esa escuela Y terminé cayendo En la escuela Donde estudiaba el Vudú Sí Que era la unidad educativa En Suátegui Allá en San José Dame un inciso ¿Por qué te votaron? Y cuando llego Bueno Eso es una cosa Que después la contaré Tuve un percance Pero bueno Llegué a esa escuela Me conocí con el Vudú En el salón que llego Y no solamente eso Me conocí con el Vudú Y con Jefferson Mena El célebre Con ese pano Oh Un aplauso al hombre Chico Nuestro DJ 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 Hijo de la fama Teca De toda la vaina Este es el hijo De Nuestro Men Este es el que Estudiamos con él Entonces era como que Sabíamos todo de la música O sea Estábamos muy relacionados Con la música Al igual que 13 Viniendo de donde viene Si eso es lo que quería decir Nosotros no estudiamos música formalmente Ok No estudiamos actuación formalmente Pero yo me quedé loco Cuando yo los conozco a ellos Nosotros somos hermanos Prácticamente separados Cuando yo los conozco a ellos Me quedo loco De la cultura musical Y el estudio musical Que ellos llevaban Porque yo también Me consideraba un fanático De la música Y un estudiante como DJ También Tienes que estudiar la música Entonces no es como Ir a clases de música Sino que estudiamos La música que se hacía Y nos interesaba Y investigábamos Y sabíamos Quién es así Sobre todo en la salsa Sobre todo en el rap En español Entonces como que Éramos estudiantes De lo que estábamos haciendo Y eso es muy importante A veces hoy en día Tú conoces Hablas con gente Y no tienen gusto musical No saben No tienen perfil musical Este Y nosotros realmente Investigábamos sobre eso Igual que en la actuación Estudiábamos el cine Estudiábamos lo que se hacía Y Y así aprendimos Pues estudiando Ahora Una pregunta Llegas a utilizar Una de sus canciones En algún momento Para Cantársela a alguna chica Y cortejarla Y era de mentira Y no Que es lo mejor De un día hablar O sea Si llegaste A decir Mira esta canción Sabes que la Me recuerda a ti Para ti Sí Muchas veces Muchísimo Un aplauso Por su sinceridad Por favor Porque a veces A la gente Le cuesta decir eso Cada vez que puedas Utilizar tu propio arte Para relacionarte En la vida Hermano ¿Qué pasa? Para eso Siento como Dean Cuéntenme unas anécdotas Esas hermosas Que a alguna chica Le llegaron a decir Esta canción Me recuerda a ti Se le suspira Con la fira Soy piraña El caballero fino Mami Vamos pa' la playa Ponte el hilo Hacia el oído Al oído Ponte el hilo Yo tengo la caña Y tengo kilos Hasta las 7 de la mañana Solo en la orilla Tomando caipirinha Mírica con piña Niña Y mira este tumbao Que vengo recostado Y soy como el cacao Con misón El pichón Coca-Cola y ron Para romper el colchón Qué arrecho Dale tú A Highwoodu Como que le seas tú No mano Yo ahí si estoy jodido Yo no soy bueno Para dedicar temas Lo que si me decían Burla de eso Confira salvaje Hay un tema de tres años Que se llama Vamos a hacerlo Ok Ok Pero acérdate Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Yo Vamos a hacerlo Es muy sensual Ok Es un tema muy La canta más que todo El niga Y nosotros hacemos el coro O sea Lo llegaste a usar Para un acto sexual Me lo decía la chica Y me decía A mi me encanta la canción Vamos a hacerlo Una canción Era como una salsa erótica Holandita Yo si Me encanta Boogie boogie wow Te pillaba en la pasarela Pero a mi más que todo Ok Más que canción Era de la escena De Secuestro Sprex Cuando Yo le paso La pistola Y le digo a la tipa Que rico Victoria secreta Mami Coño Más de una jeva Iba para el cine A ver esa escena Y salía humedad Marico Y me lo decían a mi Me decía Yo seguí Humectada Humectada No digas Dilo 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 Para ver como Húmedad Yo decía Yo iba para el cine Y de paso Ya no Yo no quería Estar Del lado El tipo Dile la frase Victoria secreta Mami Coño que rico Quiero que yo Decía eso Así Le pasa la pistola A la jeva Le gusta la maldad Eso es puro paro Que se quiere Estar Todas esas pocas mujeres Le gusta un hombre Malo Si mujeres No Quien dijo que no Sainez mentira A esa le gusta Que la ahorquen Que la jalen el pelo La insulten Y le digan Ah maldita Que Pasaste Te fuiste Y tu Llegaste a utilizar Alguna canción Para cortejar En algún momento En tu vida Claro Como no Esa misma canción Esa canción Era muy erótica Igual que Fiera salvaje Pero dime Como se la cantaba Vamos a hacerlo Bien Vamos a hacerlo Bien Una sesión Con este negro Será al 100% De bien Y lo acepto Estoy enamorado Tus ojos Son un concepto El modelo Que me gusta Tiene el cuerpo Perfecto Pongo de manifiesto Que te dedico Esta pieza Hasta el final De mi texto Tu me pones Nyongo Yo te pongo Nyonga Tu eres la que a mi me gusta Te ponga Como te ponga Como en un bosque dorado Te ponga Voler mi alfombra Y mamazonga Si tu me das Pa' que yo pruebe Te voy a pedir otra ronda Poderosas razones Y esas nalguitas redondas Botella de champán Y te compre Una conga Me agarro por la cintura Y me deja ciego Yo soy un Tú eres un experimento Y yo es rapero científico Y cuando hablo de lo físico Soy específico Me gusta ese culote Lo tienes magnífico Claro Chorro Cataratas Mira Yo tengo una percepción De ti Nigga Te la voy a decir Mi percepción Es que tú tienes Burda de comicidad Pero eres bastante serio Delante de la gente Pero con tus panas Eres jodedor No me respondas tú Y ahorita voy contigo ¿Me equivoco o no me equivoco? Es un ché Es un niño Un niño Un niño Un niño Es una sátrapa ¿Me equivoco? Sí, es que no Nosotros manejamos Todos Nosotros tres manejamos La comedia muy bien En realidad Lo hemos usado De manera muy seria En realidad Porque O sea No es que nos vamos a poner Ase estendo Ni cosas por el estilo Pero nosotros manejamos Muy bien la comedia Sobre todo Entre nosotros Entre nosotros En privado Tenemos cosas muy divertidas Como las imitaciones Como los dos Los doblajes Y los chisternos ¿A quién imita? Son una locura Hermano Son una locura Los chisternos ¿A quién imita? ¿A quién imita? No, el imitador estrella Es civilino Sí, pero coño Me da pena Eso sí me da pena Coño, regalarnos Esta máquina Es confianza ¿Vale? Sí Es de verdad increíble De verdad Los tres dueños Estos carajos Que son increíbles Son unos íconos Hay que ser una estatua Estos tipos ¿Vale? Chúpate esa mandarita Lo sabía Lo sabía Pero cuando chamo A él lo llevaban Para que él recitara Ah bueno Claro Porque yo trabajaba Cuando niño Yo era parte del staff Esto lo he hecho yo antes Era parte del staff De Tricolor TV En Venezolana de Televisión Como era un niño estrella Así de mi escuela Inteligente Y vayan en el pedo Estudiantil Yo me llevaban Y yo era parte De la vaina En el show de pop O sea Yo era parte del staff De los chamitos Que salían en la vaina ¿Tú pertenecías Al show de pop O sea A el staff De Venezuela De Venezolana de Televisión Donde llevaban A todos los chamos A ¿Sabes? Como que intervenían Ah viene Viene Carlitos Entonces tú salías Hacías una vaina No ahora Que nombra a pop No, no, no No, no, no No, no, no Respeta No 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 Ok Me voy No No Respeto Al maestro Dionis Pero ve acá ¿Qué hacías tú ahí Con pop Pero qué hacías ¿Cuál era tu acting? Te llamaban Ven al pizarrón Recita una vaina Poesía ¿Recuerdas algo Que hayas recitado? No Muy chamo No recuerdo Muy chamo Toma Bueno No Pero es que el chiste interno El chiste interno Que hay de eso Es muy ¿Sabes? No se puede decir Yo no lo diría Me corresponde decirlo a mí Y no lo voy a decir No Seguimos Seguimos con la próxima No Seguimos con la próxima No lo voy a contar Dejen a Sibilino tranquilo Es muy fuerte Es muy fuerte Dejen a Sibilino tranquilo Vamos Seguimos Es miedo Sibilino Mira No, no Cero miedo Más bien el respeto Si es un respeto Totalmente Hay que respetar a los mayores Respetar Y más si una persona Se fue Sibilino Si tú llegas a decir algo Va que entre nosotros Y en YouTube No Nada más 200 mil personas Lo van a ver Y no van a decir nada No, no, no No quiero Y aquí no sale Son por ahí Mira Estaban hablando Cuando estábamos comenzando De los estigmas De que las personas Lo veían por las películas Y todo esto Estaban evaluándolos ustedes Evaluándolos Esa palabra increíble En camerinos Unos tipos serios Estaban ahí tranquilos Echando sus cuentos Y no sé qué Hay un estigma con ustedes Que Que siempre El secuestro El malandreo Las drogas Ustedes han comentado Que vendieron drogas Que estaban en este mundo Y toda esta vaina Pero es una cosa Que ustedes ahorita No apoyan Ni nada de esto Obviamente la gente Los ve Entonces quieren como No, que voy con esto No voy a tocar el tema De lo mismo Y que Llega Llega Porque estamos esperando Que llegue Ok ¿A dónde voy con esto? Una travesía ¿A qué? Ustedes Son unos tipos Que casi ni beben Tú eres un tipo Que no bebe Ustedes Ahora Claro, ahora Que han cambiado Que han cambiado Su vida ¿Cómo hicieron Ese chico Para ustedes Cambiar Para tomar esa decisión Y cambiar la vida De esa manera Ah, ¿se da cuenta Que no había Para ningún lado Para ningún lado Para ningún lado También la pregunta Qué léxico Qué léxico No, la familia La familia La madurez Ok La edad Ok La carrera El amor a lo que hacemos Las ganas de no casarte Con tus ideas Y poder cambiar Y evolucionar Y crecer Es muy importante Muy importante Claro Porque siempre es como Que ese punto Y ustedes son unos tipos Que están concentrados En su trabajo Que se reconciliaron Que coño He compartido poco Con ustedes En Camerino Y las pocas veces Que hemos conversado Siento que Son hermanos Pero como que Se tienen respeto Y esto es lo que yo veo De ustedes Y que cada quien Sabe la personalidad De los otros Y los respetan Sí Eso es algo Que ya hoy día Lo tenemos bien marcado Ya sabemos Cómo es cada uno Y eso se respeta Mantenemos su distancia Cuando sabemos Que alguno Está en un momento X Ya uno sabe Que Normal Pues ya Somos hermanos Somos como Aquí todo el que tiene hermanos Pelea con sus hermanos Discuta Y al rato se vuelven a arreglar Ya se conocen Y así somos nosotros Además yo prácticamente Soy hermano del Sibilino Nosotros nos criamos prácticamente Las dos familias Desde chamitos Desde ya recién nacidos Hay una frase Que pusimos el otro día Es Amigos antes que nada Artistas después de todo Y tratamos de Tratamos de luchar Bueno por lo menos Yo trato de hacer Mucho el esfuerzo De que la amistad Sea real Que es una amistad real No es todo gozadera Una amistad real Es también Poder tener La confianza De decir las cosas De comunicarnos De molestarnos De discutir También es muy importante Y la honestidad En ese sentido Y eso mantiene Una amistad sana La comunicación Y tratamos de Reforzar eso Entre nosotros tres Y algo muy Ante todo Sobre todo De todo El respeto Eso tiene que estar ¿Usted cree que Le faltó eso En el momento Cuando ustedes se separaron? Es que fue demasiado Fue demasiada fama No supieron manejar La fama No lo entendíamos Mucho ego Mucha fama Además que yo siempre Lo he dicho Que bueno que lo digas Es parte Aunque no lo crean Este A veces el fanático Hace daño ¿Cómo así? A veces el fanático Te dice Tú eres mejor que él ¿Les pasaba? A mí en mi caso Constantemente todavía Eso les pasa a todo el mundo A todos los grupos Tú eres mejor que él Ellos sin ti No son nada Y tal Y a veces tú De repente tú te crees eso Y entonces bueno Con tu inmadurez Te comportas distinto Vienen los cambios Vienen las Y ahí donde no Cuando señores Si es que hay alguien Que tiene una agrupación Siempre va a venir un fanático Que no es fanático En realidad Una bruja Una bruja En realidad Hay donde usted Le tiene que decir ¿Cómo? Van a poner pito aquí ¿Puedo decir grosería? No Después todo lo que ¿Cómo con tu madre Y tu madre Ni habla de mi amigo ¿Cómo mal paría sea Tu madre Buena Se la pasan en eso Se la pasan en eso Y todavía lo hacen Yo a veces le doy Un consejo a los chamos Y los más cercanos a uno Todavía lo hacen ¿Ah? ¿Todavía les pasa eso? Claro Todavía Todavía Quieren pasar Fulanito Es mejor Y no entienden De que este es un grupo Que tiene tres ¿Cómo te lo digo? Tres ángulos Tres ángulos Tal señor Que es un poeta Yo que tengo el sabor Tengo mi estilo Mi personalidad Y el señor Que es productor También rapea También tiene Cada quien Aporta algo a la agrupación Si una persona Que no entiende eso Del grupo tres dueños No eres fan No entiende el concepto No entiende lo que queremos expresar Claro que estamos maduros también No, no creen Claro Pero también parte Parte también de la separación También fue mucho Fue el contexto Que estábamos viviendo En la Venezuela Que estábamos viviendo Ya para el 2012 O sea había una cantidad De elementos también Que estaban alrededor De nosotros Que hicieron que Que la situación Se desestabilizara un poco A nivel Nacional Político Geográfico Todo lo que estaba pasando No nos ayudaba mucho tampoco Y en esa época también También no entendíamos Llegó el boom del reggaetón Y nosotros todavía Como que no entendíamos La cuestión Y los productores Empezaron como que Apartar a los grupos de hip hop A los grupos de rock A los grupos de música alternativa Y empezaron a contratar Mucho reggaetón Y nosotros Por no Creo yo No sé Si me pueden Corregir mis dos hermanos Si nosotros No estábamos bien preparados Mentalmente Para aguantar Esa ola Y de repente Empezaron a bajar Los shows Los viajes La cuestión Y de repente No sé Y las tarimas Las tarimas Porque había tarimas Antes De tarimas De licoreras O de cervecerías Tarimas De tabaquerías Que existían Tarimas grandes Que montaban Y poco a poco Eso se fue Yendo ¿Se sintieron Odio en el proceso? Cuando estaban separados Unos al otro Odio No, yo no Coño La palabra odio Es muy fuerte La palabra odio Es muy fuerte Resentimiento Rabia Lo que pasa es que Yo digo Yo siempre voy a decir madurez Ok, ok Yo siempre voy a decir madurez No estaba No sé A veces no No entendía Lo que estaba sucediendo Y como te dije Este Te dejas llevar Por el comentario De el fan Coño Que este tal Este dijo Aquí él comentó Que bola Que él está grabando Y tú no estás grabando Tú no sabías Que este está grabando Un disco Verga Ya tú te empiezas a decir ¿Qué pasa aquí? Pero lo normal Lo normal Es que un grupo De hip hop Nosotros podemos ser un grupo Pero cada quien puede tener Su proyecto Personal Pero en ese momento No lo entendían No lo entendían Eminem Tenía D12 Tenía un subagrupación Igualmente Los Wootan Clans Cada uno Tenía sus proyectos Por separado Nosotros de repente No entendíamos eso Y de repente Empezaron Empezaron a llegar Los proyectos De las películas De las cosas Entonces como que Cada quien Como que Empezó Bueno Viene el cine Voy a hacer cine Voy a hacer la cosa Y así Y llegaba un punto Que cualquiera de los tres En el proceso Que no se hablaban Decían Ay yo quiero De este pedo hasta aquí ¿Les pasaba? Sí claro Pero porque Que era que El orgullo de hombre Que no permitía Que uno Echara pa'lante El otro A mi me costaría Lo digo Lo debe decir A mi me costaría Como que Yo quiero este pedo Pero yo no quiero Dar mi brazo a torcer Yo creo que yo Pensaría de esa manera ¿Les pasaba a ustedes eso? Sí Uno piensa en los fans Yo no pensaba en el billete Yo pensaba en los fans Ok Yo decía Verga Como si dejo esta vaina Como le digo a los fans Como lo van a tomar los fans Igualmente sucedió Cuando tres niños se separó No hubo un comunicado Para que los fanáticos Supieran que pasó Eso nunca sucedió Entonces Por eso yo digo Siempre quedó esa puerta O esa brecha abierta Y hoy día estamos aquí ¿Y cuál fue su primer acercamiento? Nigga Eh No de cámaras Ustedes Ustedes Bueno Después de la separación Exacto Ya cuando hace el primer acercamiento Como que Uy Fue una llamada Que tuvimos Esa llamada esa de video Ese fue como el primer momento Ya veníamos como hablando Pero no nos habíamos visto Hasta ese momento De la llamada Que fue hace ya ¿Qué? Como seis meses más o menos Hace nada Como en junio Y La llamada fue ¿Sabes? Como el Big Bang otra vez ¿Quién hizo la llamada? La hizo 13 Vamos a poner una foto Vamos a poner una foto De la llamada Para que la ponga La voy a poner La vamos a mandar Ok Tú Ajá Agarras el teléfono Ya va que Para decir esto Porque yo estaba en ese momento En Cumbayá En Ecuador Y de repente Ya sé que la llamada viene Porque ya lo habíamos hablado previo Y estoy ahí como Verga Burda nervioso Y yo Verga ¿Qué pasa? ¿No sabes? Estás nervioso Burda nervioso Así como que Verga Viene la llamada Y estaba ahí como pendiente Todo está bien Sí Viene la llamada Y cayó la llamada Y como que no sabía Cómo iba a reaccionar Y de repente Pum Cayó la llamada Y Pura diversión Pura alegría O sea Lo que se vieron Se quitó esa tensión Chamo Como que nunca Nos habíamos separado Así Una locura Y nos vimos Nos reímos Yo después que colgué La llamada No lo podía creer Bajo mi hermana Te escuché Estás hablando Todo Lo que yo más Extraño De esto De esta De este reencuentro Es mi vieja Que falleció Mi mamá Era la primera fanática Del grupo Y era la primera Que apostaba A que esto pasara Bueno pero Ustedes son creyentes Por supuesto Yo soy creyente Fue una manera De adorar también ¿Me entiendes? Ella está feliz Donde estaba viendo Y dijo Sabes que se logró Me explico Y claro Lo que pasa es que Uno también Uno quiere lo tangible Lo que coño Es que no lo vio Claro que sí Lo logró De cierta manera Eso de cierta manera También tuvo que haber Creado una cercanía ¿O no? Yo creo que De todas las desgracias También viene como que Vestido de una bendición Estoy de acuerdo Seguro lo está viendo Y seguro está aquí Sin duda Aquí con nosotros Y hay otra cosa Por favor Que bonito Hay otra cosa también Que quería comentar A partir de eso Que hay un elemento Fundamental De la razón Por la cual Estamos aquí sentados Que fue Nuestra audiencia Y nuestro público ¿Por qué? Te explico Porque los primeros Diez años Que nosotros comenzamos Fueron años De cultivar Y sembrar Sembramos 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 ¿Y qué pasó? Al momento Cuando llegó La separación Si se puede llamar así Pasaron los años Y luego salió La cosecha De lo que nosotros Habíamos sembrado Que fue El efecto cultural De nuestra música La audiencia El amor a nuestra música Y la misma audiencia Que fueron los frutos Que nosotros cultivamos Nos llamó de nuevo Y nos hizo regresar Entonces La audiencia A la audiencia Le debemos todo eso ¡Qué grande léxico Tiene este fan ¡Wow! Gracias Por eso Por eso es que La audiencia manda La audiencia Es la que manda No hay que entrar En el imaginario Colectivo Del venezolano Que cuando ustedes Empezaron a mostrar El coqueteo De que Yo te escribí No sé si recuérdate ¡Epa! Viejo Si se dan un email De la entrevista Claro Porque Entraron en el imaginario Colectivo Del venezolano Y es como que ¿Qué es de pinga? Comenzamos siendo Un grupo De música venezolano Y terminamos siendo Una identidad nacional ¡Oh! Muy bien Terminamos no Seguimos ¿Cómo nace Grandes Léxicos? ¿Qué cosa? ¿Cómo nace qué? ¿El disco? ¿La canción? ¿La canción? ¡Wow! Bueno Yo creo que Es una de las canciones Para mí Mi favorita Mía personal Este Queríamos Hacer En el disco Una variación Muchos estilos ¿No? En nuestro disco Pero ese día Yo estaba en un restaurante Comiendo Y de repente suena ¡Pim! ¡Tiri-tiri-tiri! Y yo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y era que estaba sonando En el restaurante Donde estaba comiendo Y me paré Y le pedí al tipo Mira, ¿qué es lo que está sonando ahí? No, es un CD Que tenemos aquí Y me sacó el CD Mira Yo te compro ese CD Ya Compro ese CD Y tal ¡Pum! Me lo llevé para mi casa A Sanplié Hice la pista ¡Pum! Y dice Vamos a hacer esta canción Bien elegante Que se llame Grandes Léxicos Y que inspire Que sea una fuente de inspiración Para la gente Que hable un poco del dolor Del sufrimiento del artista Pero también de la clase La poesía Y la elegancia Que es ser un buen rapero Pero el nombre vino después Ok El nombre vino después Porque fue el nombre del disco Realmente Entonces de ahí Es que surgió Sabe Terminó siendo el nombre del disco Como se hacía antes Que era muy usual Que tú veías El nombre del disco Y había una canción Que tenía el mismo nombre del disco Era muy usual antes ¿Y cómo nace la participación De cada uno en la canción? ¡Wow! Yo estaba pasando En ese momento Fuerte Por muchas cosas Muchos Muchos altos Y bajos ¿Cómo qué? Problemas personales Bueno, la canción lo dice Vamos a cantar La canción lo dice Si quieres te la cantamos Y te la dicen Let's go Pero quiero que la disfruten Que se la vacilen Que la canten Que aplaudan Que escupen chimos De todo Porque están saliendo De la cámara, ¿ok? Yo, yo, yo Check Feliz cumpleaños Juancito Te queremos Burda Gracias a la audiencia hoy Por estar presente Te los quiero que jueguen Dice así Clásico, simpónico, recito Grande léxico de prototipo Lírica de último grito Del año rompiendo el mito Último modelo de lujo exquisito Sofisticado Elegantemente elaborado Como el vino Más fino Más fino Vecido de etiqueta Y brillo Más que los diamantes Y el platino Siempre tranquilo En mi casino O viajando en la limo Con mis panas Siempre de Dolce Gabbana Hoteles cinco estrellas La tipa más bella Viajes a Marsella Camisa de seda Sombrero medio lao Flecha perfumado Bien peinao El amo de Chacao Ha llegado Hasta un lado Que vengo arrebatado Con lentes oscuros Y el humo del puro En el ambiente El marco verdadero Está presente El rapero de mi gente Rapero inteligente Elocuente Con oro en los dientes Son coplas insurrentes Internacionales Delincuentes Pa' tu frente Rey del mambo Como el tiento puente Y toco su consciente Surreal Rico y sorprendente Potente Por los éxitos Grandes léxicos Con Juancito Se te ofrece Juancito Y aunque mi signo es Virgo Y a lo mejor no tengo alcance Pero poseo el balance Para mantenerte en trance De cualquier forma voy pa'lante Ser malvado un elefante Lo que pensaste es ahora Yo lo pensé mucho antes Mi estilo es despampanante Hombre dicen que arrogante Y entre mujeres comentan Que vivo tan interesante Siempre fui yo el buen oyente Por eso soy un buen hablante Y no soy Carlos Tablante Soy más bien Carlos Madera Y eso para mí es bastante Y me mantengo constante Y así que espero que aguanten Vocales y consonantes Al rapear o cuando cante Y si no entienden así Los diré por un parlante Este sedentario errante Desenmascara farsante Y no obstante Verán parte de lo que traigo en mi arte Estoy escribiendo historias Con Napoleón Buena parte Y aunque vinieran a joderme Raperos de todas partes Tú sabes que eso es el martes El nigga con un estrófalo El coñete y los partes Si quieres te vienes solo Si quieres traje Acompañarte El cantante de cantante Con un léxico abundante Y no quiero maltratarte El corazón es mi estandarte O se quitan o los ginos señores Punto y aparte Una bulla mal a caigo Wow Con clase Años de experiencia Trae como desenlace El fruto original De elegante frase Mil de éxitos Grandes léxicos Buenas de lujo No hay quien nos reemplace Con clase Años de experiencia Trae como desenlace El fruto original De elegante frase Mil de éxitos Grandes léxicos Buenas de lujo No hay quien nos reemplace Wow Hoy compañeros Me van a perdonar Este momento Yo lo quiero desahogar ¿Por qué? Por algo triste Después de aquí pasar La vida es dura Y no te paras de golpear No sé si algún día Yo me iré del barrio O moriré En la calle trabajando Todo me pasa Porque soy cabeza dura La gente solo quiere Verme destruido Es un problema Que mi vida está latente Y me disculpan Mi letra es diferente Será que mi futuro Es un maricomio O creo que me van A llevar a los demonios Escuche bien Que el lamento De un venezolano Cuando todo está bien Resulta que está malo Gracias a ti De todo aquel que me ha apoyado Que con su fe Me mantiene bien parado Yo sé que hay muchos Que me quieren ver caído Entre ellas La madre de mis hijos Pero aquí estoy Luchando cada día No me interesa Que me ponga mil obstáculos Nací para guerrear Eso te lo aseguro Estoy sufriendo No puedo evitarlo ¿Qué puedo hacer? Tengo que cargarlo Vivirá más años Si de nadie te confía Salto en mi léxico ¡Qué poesía! Gracias Venezuela Con mi léxico Yo soy el éxito Aquí hay corazón Demasiado corazón Con mi léxico Yo soy el éxito Aquí hay corazón Demasiado corazón Con mi léxico Con mi léxico Yo soy el éxito Puertas de lujo, esta canción es dedicada, por lo menos a mi estrofa, para todo aquel que ha sufrido, que ha tenido que trabajar, guerrear, cuando te cierran mil puertas, pero uno sigue de pie, mi hermano. Puertas de lujo, que no reemplace, trae como desenlace, el fruto original de la gente base, el éxito. Puertas de lujo, que no reemplace, y que viva el venezolano, que viva Venezuela, mano. Así digan lo que digan de nosotros los venezolanos, que vuelvan los trabajadores venezolanos. Como lo hemos hablado nosotros tres, siempre dicen que el venezolano es malo, pero nosotros, el que estamos aquí, hemos visto muchos venezolanos trabajadores trabajando. Así que llega, paz. Qué bonito, qué bonito. ¿Estás viviendo todo eso en ese momento? Sí. Salud, salud, muchachos. Salud todo el mundo aquí con la Copa Río, ¿vale? Salud, salud. El gran Marcos. Yeah, you know. Yeah, you know. Gracias. Está sonando impecable, déjame decir, quiero agradecer al sonido. Un aplauso al sonido, por favor. Un aplauso al sonido, Víctor Páez, Páez 440. Una merma. Caballo de los caballos. Casero Luv y su combo. Chéverísimo. Mira, estás viviendo todo eso en ese momento. Todo, todo. En el proceso creativo, cuando te desahogas todo eso, ¿te hace sentir mejor después que lo escupes en una? Sí, después me dio mucho. En ese tiempo mis chamos estaban muy pequeños. Ok. Luego me dio, me pegó cuando ellos la escucharon. Yo no, cuando yo la escribí yo no pensaba que ellos iban a, o sea, no, yo estaba componiendo y no me iba a imaginar que mis chamos cuando estuvieran más grandes iban a escuchar eso. Y yo siempre esperé esa pregunta de ellos y nunca me la hicieron. Y la escuchan y le dicen que les gusta. ¿Qué les responderías si te fuéramos notando? Chá. ¿Pero qué pregunta estabas esperando de ellos? De que papá, ¿por qué dices eso de mi mamá? Pero en aquel tiempo, con todo el respeto que se merece, porque es la mamá de mis hijos, tampoco me voy a sentar aquí a hablar, pero sí, sí, en esos momentos lo que me salía era eso. Y yo pensaba que mis dos compañeros me iban a juzgar, pero no, no fue así. Ellos la aceptaron y la aprobaron y así quedó. Inclusive mi chamo hoy día la canta conmigo, la tararea conmigo. Mi hijo mayor. ¿Lo toma como parte del arte y no como algo personal? Se lo tropea, nunca, pero yo siempre, inclusive, sigo esperando en cualquier momento, mis chamos me van a hacer esa pregunta. ¿Y estás preparado? Sí, estoy preparado y le hablaré con toda la madurez del mundo y le explicaré muchas cosas que sucedieron. Y todavía no estaban, todavía, o sea, tenía mucha fama, tenía muchos reconocimientos, pero todavía no estaba preparado para ello. Para lo que te estaba pasando. Exacto. Entonces, bueno, lo expuse en ese tema, mucha gente, en los shows, en los conciertos, creo que esa canción, mucha gente se identifica con eso. Y además, aparte de lo que estaba pasando con la mamá de mis hijos, también estaba pasando por cosas personales. Yo creo que yo por lo menos lo veo y lo leo de esta manera. Yo lo leo de que es un llamado a la reflexión porque hay muchos padres que son buenos padres y a la hora de una lamentable separación, los padres, por más buenos que sean, muchas veces, ¿no? Hay excepciones, son tratados con el peor lado de la carga. ¿Me entienden? Siempre, siempre. Y sus son los que siempre tienden a sufrir más en el caso de la gente. Y bueno, cuando mi hijo vea este programa, me va a decir, papá, ve acá. Lo va a ver. ¿Qué vaina? Va a ver este podcast y va a decir, ajá, ve acá, vamos a hablar. Y bueno, bien, nos sentaremos a hablar. Además, mi chamón ya es un tipo, ya podemos hablar. Y yo sé que va a entender, pues. Mi chamón es el de la película, que yo secuestro a Esprey, que yo levanto, que le digo, ya es un tipo, ya, ya es Esprey y todo. Coño, a su madre, ya, ya le sale hasta barba y todo. Entendimos que está grande. Jackson O'Neill, sí. Un saludo a Jackson, al sobrino. Dios te bendiga. Jackson. Dios te bendiga, papá. Entendimos. Aquí está otro para mí. Mira, está lo que... ¡Epa! ¡Ey! ¿Qué estás buscando hoy? Eso, eso, te sale premio hoy. Sí, yo creo, al fin me gané un premio hoy. ¿Qué te ganaste? ¿Qué te ganaste que pides tú de premio? El beso negro. Lo que... ¡Otro! Guíllate. Muchacho. Gracias, bro. Ay, me dio como calor. Hermano, ustedes tienen tantas historias que en algún momento... Sí, más que jaimito. Pueden escribir un libro, ¿verdad? Eso, eso puede ser, nos sentaremos en algún momento en el poeta. Bueno, hablando del libro, por cierto, quiero aprovechar para decir el libro que sale pronto, que lo escribí, ya tenemos casi un año escribiendo, el libro de J.J. Jefferson. Ok. Que se llama Mucho Ruido Academy, sobre todo a la vida y toda la trayectoria de J.J. Jefferson, que bueno, que es una locura de todas las cosas que ha vivido J.J. como persona y como artista. Que lo recomiendo ampliamente, no solo porque lo haya escrito yo, sino que fue también llevado de la mano por todas las experiencias y todo lo que me contó durante este tiempo. Y también, bueno, va a ser un audiolibro, lo pueden escuchar a los que no les gusta leer, pero si lo quieres leer, invito a que lo lean, que sale pronto Mucho Ruido Academy. Se va a llamar como la academia que tiene Jefferson, aquí mismo en el Doral, que es una academia de DJ y de productores. Duro viejo, felicidades, hermano. Un aplauso para el hombre, vale, chico. ¡Qué crack, huevo! A veces el verdadero artista es el que casi nadie conoce. Totalmente, totalmente. Es mi primer libro, es el primer libro que voy a editar. Saludos también gracias a Rodrigo Blanco Calderón. ¡Oh, sí, lo has ido! Y que me está ayudando con toda la edición y la corrección. Y es mi primer libro que sale, o sea, el primer libro que yo, o sea, tengo otros libros, pero este es el primero que vamos a sacar y, bueno, después vendrán los otros, que espero que también se lo vacilen. No, y tantas cosas me imagino por hablar, o sea, les mencioné el libro como por mencionarles, pero ahorita en la audiovisual también pueden hacer cosas. Ustedes tienen gente que lo debe ver hasta de Honolulu, por allá por Uruguay. Acá vamos a hacer un video ahorita increíble, cuéntale. Hablando de visuales, claro. Hoy trabajamos con nuestro gran amigo, nuestro gran amigo Orangután, Mike Tan, para los que lo conocen, un artista que ha estado trabajando en Miami hace muchos años, fotógrafo que ha creado todo un movimiento visual, cinematográfico, fotográfico. Ha marcado una pauta, es un fotógrafo iconográfico ya de Miami, venezolano, Orangután. Hicimos el video con él del tema que sale ahorita el 3 de diciembre, los invito a que lo escuchen, se llama Con Cancha. Y el video, el visual, realizado por nuestro amigo Mike Orangután. Venimos de allá ahorita a grabar eso y eso fue una experiencia realmente increíble. Pero quería contar un poco sobre el libro del señor, un pequeño cierre, que Venezuela fue pionera en los años 80 en el mundo de las minitecas. Pionera a nivel, a nivel, esta es mi visión de lo que... Claro, a nivel latinoamericano. Fue una potencia musical y un aporte con el mundo de las minitecas. Creo que quizás rueda mi cédula aquí, pero... Y uno de los protagonistas de todo ese movimiento fue el señor aquí presente. Y ver y conocer esas historias... Usted lo que es un pollo tapado, yo como dice... De los DJs antes de los DJs, porque ahorita tú escuchas DJ y tal, pero no, 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 los DJs cuando no había nada. Venezuela pionera y el señor estaba ahí presente. Y a todos los que quieran estudiar o que estén en esa carrera de la música, porque hay que estudiar. O sea, la verdad no es que yo llego y soy DJ o soy... O sea, no... Sí, sí hay que prepararse. Hay que estudiar, o sea, bueno, aproveche que tienen aquí un profesor en Miami que pueden ir para su academia y aprender muchas cosas. No solo de producción, del tema del DJ, el tema de las mezclas, el tema de producción, un montón de cosas que desconocen a veces los artistas nuevos y que es importante la investigación y el estudio. Hermano, usted sabe más que un Caldero Frey Marrano, ¿yo? Como dice en la tierra, usted es un tipo sabio, chico. Mira, y no han pensado hacer algo porque le estaba diciendo, hay gente que los puede ver de un Ololú, pero no los pueden venir a ver para acá. No han pensado hacer algo para toda la gente. Justamente te iba a comentar eso porque justamente ahorita también estamos montando, por cierto, con Mr. Rico que está aquí. Saludos a Mr. Rico, un aplauso ahí para Mr. Rico. Ah, ya sé, el director audiovisual desde cero, tan bello, vale. Lástima que soy heterosexual porque si no te zampo. Que también vamos a estar grabando un video con él del disco nuevo, también va a estar grabando un video con él para el disco nuevo de Tres Dueños, pero... Ah, que por cierto te lo trajimos, coño, que mala educación. Préstame el regalo que le trajimos a Juancito. ¿Quién está por ahí? Ajá, mire. Esto es... ¿Me trajiste mantequilla para decirme esto de mantequilla? Esto es una excentricidad. Esto es una excentricidad. ¿Puedo presentarlo? ¿Puedo presentarlo? Preséntalo, preséntalo. Gracias a la gente de Balcon Toys. La G-Shock. Y la G-Shock, nos realizaron el G-Shock Tres Dueños edición limitada. Está en la venta ya, está en la venta ya en el link de nuestro Instagram, arroba Tres Dueños. Y es el tuyo. Quedan pocos. Lo puedes comprar, es una edición limitada y es el mejor regalo para la familia. Y no echarla. En serio no echarla para que venda y tal. Quedan pocos. Lo pusimos, pensamos que de repente, bueno, vamos a ver cómo reacciona la gente. Ya quedan pocos. Por eso pedí el tuyo. Ya se iban a acabar. Oye hermano, muchas gracias por este regalo. Vale. Gracias, mi hermano. Feliz cumpleaños. Si era puro para la publicidad, se jodieron. Feliz Navidad. Míralo, agárralo. Sí, señor. Mírate. Da la hora, pero exacta. A ver, las otras son malos. Y estamos en prevencia. ¿Este es la hora aquí? Estamos dando la hora. Altos, bajas o altos, bajas. Cuando se separaron en cualquier momento de su vida, ¿Llegaron a quedar mamando? Que por favor, yo fui uno. Yo me quedé herido y sin bala. Herido y sin bala. Limpiabote sin crema. Frenando en el hierro. Frenando en el hierro. ¿Qué más? Esto no ha sido fácil. No ha sido fácil. No, no, fue heavy. Sí fue heavy. No ha sido fácil. No ha sido fácil. Mira, vale, un saludo a Giovanna, bella, mi amor. ¡Giovanna! Tenía que venir en sandalia para este zapata, vale. Coño, Giovanna, vale. Tú sabes que es lo que es, vale. Pela, baja pela aquí de una. Dale. No, ya sabe, tiene esas patas ricas. Pero tú no le ves pies a hombre. No, puro mujer. Jamás. ¿Qué es eso, chico? Si yo me quito los zapatos aquí, no. No, muérete, que estás loco. Cuando yo pata el tipo, estás loco, chico. El mío, marico, el pie me tiene una vena. No, qué asco. No, 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 Juancito. Basta. Qué falta de bien. Qué falta de bien. No, la vena, yo no puedo hacer nada con eso. Tres una vena. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 pero aquí está. Fuera. Qué falta de bien. Next, pasa la otra mierda. Next. Mira, los pies de Nacho te podemos mostrar. Ah, pero son metales aquí los de Nacho, ¿no? ¿Qué opinas de este pie? Vamos a ver si huelen a mierda, vamos a ver. Qué falta. Mal parido Nacho, vale. Un abrazo. Un saludo a mi pana Nacho, vale. Miren, retomando, si han quedado en algún momento que quedaron siendo reconocidos, siendo artistes y llegaron a estar sin dinero. Lo que pasa es que mucha gente no, en mi caso, cuando yo quedé así, que quedé frito, la gente no se daba cuenta porque nosotros siempre estuvimos patrocinados por ropa, siempre teníamos en el carro la cosa, entonces uno no demostraba porque siempre tenías ropa nueva y tal, la gente no iba a imaginar que tú andabas mal, pero claro que sucede, eso pasa. Una anécdota que hayas, que tú dices, papi, yo estaba... No, estaba feo, estaba feo para la foto. Lo que pasa es que una vez yo conté y el mundo, el país se, ah, comió empanadas de la basura. Yo voy a explicar bien qué sucedió. Yo estaba grave y no tenía que comer en ese momento, mando a comprar unas empanadas y dejo el culito de las empanadas. Y la boto, pero en una basura de mi casa cerca. Entonces, no tenía más nada que comer y me tocó agarrar otra vez las empanadas de ahí y tal, y me las comí. Esa mierda, gran vaina, esa ahí no la puede hacer cualquiera. Y tal, y todo el mundo, ah, ay, pobrecito, comió de la basura, de la basura de mi casa, la agarré otra vez, estaba grave, grave. Pero eso me sirvió a mí para seguir adelante y para superarme, para, ya, sí, ya, está tanta dolerera. Y en tu caso, ¿tienes alguna historia? Eh, toda la vida he sido rico, ¿qué te puedo decir, güey? Pero de un amigo, de un amigo. No, o sea, hay que decir que sí, obviamente fueron tiempos difíciles, por ejemplo, en mi caso particular, fueron tiempos muy difíciles cuando nos separamos y todo eso, pues veníamos de, ¿sabes?, de cinco shows a la semana, no sé qué vayan y tal, baja todo, y obvio que el dinero se gasta. Pero bueno, siempre he tenido la visión de seguir trabajando en otras cosas, tenía la marca de la ropa, seguía vendiendo ropa, tenía la tienda con el Gucci en Caracas, seguía trabajando, me seguía moviendo, aunque no directamente con la música, pero seguía buscando dinero de manera paralela con el arte también, porque bueno, también la ropa del mundo textil también pertenecía como a la, a la, a la vaina del hip hop y todo el tema, pero sí fueron momentos bien duros, o sea, de, de tu, se está, ¿sabes?, cómodo que yo me la pasaba quedándome, ¿sabes?, en todos los hoteles yo vivía una semana, dos semanas relajado donde me, donde me daba la gana, y después sí, güey, mosca, hay que comprar cebolla, hay que cantar, ¿sabes?, ¿qué te enseñó eso? Indiscutiblemente mi familia, y siempre mi mamá me enseñó a mí una cosa muy importante que hace rato cuando hablamos de, de qué fue lo que te hizo cambiar y cómo llegaste a hacer todo este cambio, en mi caso yo pienso siempre que fue la responsabilidad, una de las cosas más importantes que me ha enseñado mi familia, sobre todo mi madre, es eso, la responsabilidad, hay que ser responsable, sobre todo con lo que tienes a tu alrededor, con tu familia, con tu entorno, con, con tu trabajo, con todo, y eso es lo que tú dices, bueno, hay que tener responsabilidad aquí, tengo que ajustarme a esta misma situación, y por ahí, uno, sabe, trata de mantenerse. Te enseñó, te enseñó, y en tu caso? Mira, yo sí, hubo un momento que, cuando estaba comenzando, 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 creo que, cuando estaba comenzando con la corte, yo todos los días, buscaba a mi hija al colegio, mi hija mayor, la que es mayor ahorita, y la buscaba al colegio, y un día no tenía ni para, quería un helado, un helado y no tenía ni para comprarle el helado, y ese día, fue un día que me di cuenta, y dije, más nunca hermano, y abrí todas mis posibilidades, y empecé a trabajar de todo lo que podía, y... ¿Qué era de todo lo que podía? Bueno, este, todos los departamentos que yo podía cubrir como artista, ¿me entiendes? En la producción, como DJ, como cantante, como artista plástico, y así fui surgiendo, hermano, pero ese día, que no tenía para comprarle un helado a mi hija, fue muy fuerte para mí. Y ahora están junto otra vez, están promocionando también la nueva canción, que también está sabrosa, háblame de esa canción, descansa. Que bueno que hablas de eso, porque esa canción, se llama Descansa, tiene un video maravilloso, que es la responsabilidad de nuestro hermano aquí, queridísimo Fabricio. Fabricio, vos sois la verga, ahí está, vos sois la verga. Fabricio nos siguió por toda la gira, por todo el reencuentro, ha sido nuestros ojos, es nuestro disco duro, ha sido la persona que grabó toda esta experiencia, y luego se le ocurrió la gran idea de hacer el video de Descansa, que es un video que se lo dedicamos a todos los venezolanos inmigrantes trabajadores, porque lo único que hemos visto desde que llegamos aquí es puro venezolano que se faja bandera, y ese estereotipo de que el venezolano es flojo, no lo hemos visto, y el video va dedicado a todos ustedes, a todos los venezolanos que están en todas partes regados, que trabajan full. Gracias a Fabricio por darnos esa puerta, por darnos esa visión, esa creatividad, y el tema se llama Descansa. Ya, ya, todavía no, ya, 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 damos un chance todavía, damos un chance momento. Dale, dale, sigue, es que viene una coreografía, estoy preparando. No, no, pero es que... Porque tengo un lumbago y tampoco me puedo parar tan rápido, ¿sabes? Ya, todavía no vamos, ya va, voy a hacer un par de cositas y terminamos con la canción. Ah, ok, entonces bueno. Avísame contigo. ¿Sabes qué pensé yo aquí vos ni nada, huevo? No, no, pero la corta bandera. Ay, no, niña. Él escapaba, viste, él escapaba. Pero la cortaste bandera. Mira, no, no, da mucha ansia, pero va a ser meritorio. Y se llama Descansa. No, pero ya va, me están hablando a grosso modo de la canción y el sentimiento. ¿Cómo nace? Porque después ustedes no se habían visto más. ¿Y cómo dicen? Pero que este es el segundo sencillo. Primero salió el tema La Ley, que es el tema de ya regresamos, de para los fanáticos. Y esto es un tema que se llama Descansa, que es como que para hablarle a esos talentos que están un poco desubicados. Ok. Hay que, llegó el momento de que descanse un rato, que viene la nueva escuela, la vieja escuela. ¡Oh! Tengo que destacar a Héctor DTM en Colombia, porque yo traje la idea desde allá. De Descansa. De Descansa, traje toda la idea al grupo y llegué con una propuesta así ya casi, o sea, bien armada y bien sólida. Y después cuando ellos pusieron todos los colores, ya se fue. ¿Y el sonido quién lo hace? ¿Lo traías también? Ese sonido lo hizo Freddy Lauer, también conocido como Freddy Krueger, por allá por Canadá, un tremendo beatmaker venezolano que vivía allá hace años. Y yo tenía ese ritmo guardado hace seis años, tenía yo esa pista, ese beat. Guardado por seis años, lo intenté grabar varias cosas, nada funcionaba, hasta que apareció, cuando vino el reencuentro, le dije a los muchachos, mira, tengo esto. Cuando se la mandé al BUDU, recuerdo que me dijo, marico, qué bola ese beat y tal. Y dije, bueno, armamos una propuesta. Y cuando llegué de Colombia, que llegué aquí, mira, aquí está y... Es interesante porque ya hay una generación que ya maneja el sonido de Tres Dueños. Cuando solamente lo manejamos nosotros en nuestro laboratorio, ya hay una nueva generación de productos que les quiero mandar un saludo a todos los productores que han trabajado con nosotros, que ya traen el sonido de Tres Dueños. Eso es increíble. Y eso es un halago y me hace sentir muy orgulloso. ¿Cuál es la diferencia del Tres Dueños del 2005, del 2004, a la del 2023, a la de ahora? No. Verga, mucha, mucha. Quítense, quítense. Madurez, mucha madurez. Descansa. Somos unos viejos, marico, ya estamos chochos. Descansa. Nosotros descansamos ya por 12 años, descansen ustedes ahora. Yo me considero que estoy en mejor forma que en el 2005. ¿Qué se diría? That's right, that's right. Una pregunta común, ¿qué se dirían al del 2005, viejo, si pudieras viajar en el tiempo? ¿Qué te dirías tú en ese tiempo? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Uno cada uno me va a contestar, ok. Trece, levántate a las cinco y media de la mañana. Trece, sal a correr. Corre todos los días, 45 minutos. Eso te va a cambiar la vida. No puedes rumbear más que toda la audiencia junto. ¿Me entiendes? Tú estás entreteniendo a la audiencia. Tú no puedes estar rumbeando más que todos ellos juntos. Tienes que ponerte serio, levantarte temprano y salir a correr y hacer ejercicio. Sí, vale. Yo quiero, yo por favor. Y cambiar tu dieta. Él está delgado. No, porque está en una onda chimba. El señor es maratonista. Se para todos los días a las cinco de la mañana a correr tres kilómetros. Más o menos. Tres kilómetros. Mal parido loco. Me cambió la vida. Y me cambió la vida. Duro, caballo. Me cambió la vida. Y lo hago en la mañana y todo el día es una onda. Ellos lo han visto. Es una onda. Sí, bueno, yo corro contigo, de hecho. Exacto. Así que voy en la moto, voy en mi moto. ¿Vas en la moto? ¿Tú le vas guiando? Claro. Está bien, tienes el ritmo cardíaco perfecto. Mira, ya casi para irnos dos cosas que quiero hacer. Una, antes de irme, me han dado usted el privilegio de hacerle varias preguntas. Yo creo que el público se atreva a hacer un par de preguntas para los que quieran, por favor. Please, los que quieran hacer alguna pregunta, por favor, puede levantar la mano y le pasan el micrófono. No puede ser que no tengan ni una pregunta. Gracias. Contenta de estar aquí. Este, para Vudú. Como te gusta lamer dedos, ¿te gusta que te laman los dedos a ti? Sí. ¿Cómo te llamas tú, Yolanda? Mónica, ¿en qué fallamos? Mónica, coño de la pepa, Mónica. Mira, Mónica. A mí sí me encanta chupar pies, lamer plantas, tobillo, toda mierda. Si me vas a chupar los pies, no, me la cortas. Si me puedes chupar las manos, cool. Te puedo dar los dedos, toda la planta, toda la vaina. Pero para que me vas a chupar las manos, mámámelo, Marito. Aplauso. Aplauso para el mámámelo. Más claro. Más rico. Otra pregunta, otra pregunta. Por aquí, por aquí, yo. Otra. Bueno, por aquí. Oye, oye, dame un previo. Mauro, el DJ, que fue parte del equipo ahorita en este momento. Gracias, gracias. Todos los equipos que puso para nosotros. Bueno, primero, de Caracas, Venezuela, de San Martín, Artigas, si hay gente de Caracas. Primero, felicitarlos, varios puntos. Primero, felicitarlos por ser parte del crecimiento de todos. Bueno, mi generación. Gracias. Mantener, que ahorita lo escucharon, el mismo tono de cuando uno escuchaba el CD. Sin efecto, sin autotune. Bueno, están más vivos que nunca. Y el otro, otro punto, los victory. Evidentemente, en esa época no se acostumbraba a hacer victory con otros artistas porque cada quien tenía su proyecto individual. Ahora que están, bueno, volviendo otra vez a la calle, al ruedo, ¿le gustaría hacer victory con otros artistas? ¿O en su momento, cuando estaba el hip hop de Venezuela, ¿le hubiese gustado a ustedes hacer música en compañía de otros colegas? ¿Otros colegas? Levanten la mano, por favor. ¿Puedo responder? Claro que sí. Hoy me levanté vacilándome un featuring con Jordano, con Frank Quintero. Verga. Con Franco Evita, con Oscar de León. Con Karina. Con Karina. Con Kiara. Kiara está buena, esa vieja. Sobre todo el primer disco de Jordano me impactó mucho. El primer disco de Jordano a mí, a mí, a mí, a mí, de verdad, se lo escribí el otro día por Instagram. Este, así que si cualquiera de ellos está escuchando esto y quiere trabajar con tres dueños... Hoy vamos a... Por favor, mandémosle esto a estos artistas para que este featuring se den, por favor. Otra pregunta, otra pregunta. Otra pregunta, otra pregunta. Mande. ¿Alguna vez ustedes tuvieron así como un lío con una banda venezolana que haya salido del espectáculo y se trasladó a la calle? Como un lío... Un lío en la calle, pues, con alguna banda o alguna vez. No. No. No, siempre... Lo que pasa es que en esa época mucha gente creyó muchas vainas. Mucha gente creyó, pero nunca pasó nada. Eso siempre quedaba en canciones, siempre quedaba ahí, pero eso nunca pasó nada. Nunca, nunca. Hoy día somos panas. Hoy día, en ese momento que tuvimos problemas con esas personas... ¿Con quién? Yo sé con qué tú quieres, con el Prieto, que hoy día es mi brother y tenemos una buena relación, pero nunca pasó nada. Nunca, nunca. Además, no andamos pendientes de eso. Estamos pendientes de hacer música... Somos artistas. Y nada. Hay que aclarar algo. No se es enllevar porque el que canta malandreo, entonces, es delincuente. No, nosotros somos músicos. El que es malandro, es malandro, marico. El que es malandro anda jodiendo, robando... Y no anda haciendo canciones. Y no anda... No tiene tiempo para hacer canciones. Nosotros somos artistas, somos músicos y a eso es que nos dedicamos. No estamos pendientes de esa parte. ¡Otra más, otra más! ¡Otra más! ¡Aló, aló! Yo. La pregunta que yo les quería hacer personalmente, más que todo a Voodoo y el Nigga, que son de Cotiza, cuando ustedes ya se hicieron famosos y volvieron, o sea, en su andanza en el barrio, ¿les impactó, les cambió algo en el sistema, dijeran ustedes? No, lo que cambió es la gente, marico, ¿verdad? Nosotros no cambiamos nunca. Nosotros siempre fuimos los mismos. Lo que cambiara a las personas, la gente ya no nos quería tratar igual porque pensaban que nosotros éramos millonarios o algo. No sé si tú piensas igual. Claro que hubo un cambio, obviamente, un cambio y positivo. Toda la gente en el barrio, inclusive los que no creían que podíamos hacer algo con la música. Eso pasó mucho. Mucha gente no creía. Entonces, se empezaron a identificar, muchos se unieron a nosotros, fueron parte del club por mucho tiempo, algunos la vivieron con nosotros, otros la soñaron y se quedaron en el camino y así, pero el impacto fue positivo y sigue siendo positivo porque que la gente del barrio hoy en día, nos ve hoy aquí, la gente de Cotiza, saludos a toda la gente de Cotiza y de toda la parroquia de San José, van a decir, coño, qué de pinga esto, qué buena inspiración, así como Cal Herrera de Terraplén, de San José, como J. Jefferson de San José también, ¿sabes? O como 13 de la otra parte de la ciudad. Es inspiración. Y ha sido muy motivado lo que nosotros hemos hecho para la gente y lo vamos a seguir haciendo. De eso se trata. Pero sí pasa, bro, mucha gente pensó que nosotros habíamos cambiado porque teníamos fama, teníamos carros, teníamos esto y nosotros íbamos a ser ya otra persona y éramos siempre los mismos y la gente cambiaba, era la perspectiva hacia nosotros. No, que tal y se nos alejaban. Eso pasó mucho. Es una manera de ver, pero yo desde afuera veía que ellos eran unos héroes de Cotiza y Cotiza los trataba como unos héroes de su parroquia. Eso es lo que yo veo. Sí, eso sí. Duro, duro, duro. Eso es lo que yo veo. ¿Cuánta pregunta? ¿Ese es el otro? Volveremos pronto. Volveremos pronto. Bueno, buenas noches, primero que nada. Quiero decirle que somos de Cuba. Estamos aquí gracias a Juancito, que los invitó acá. Y más que una pregunta, quiero darle bendiciones, darle a su proyecto mucha suerte y que nada, que aquí tienen unos nuevos seguidores de Cuba. Gracias, hermano. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Johanna, ay, papá. Johanna, Johanna, Johanna. Me dio palo. Johnny Vudú Sivir. No, en serio, miren, hace aproximadamente, yo creo que eso fue hace cinco meses, que estuvieron en el podcast con Marco y conmigo. Están casi llegando y iban a empezar la gira. Y quedamos, yo les había hecho una pregunta, que cómo se sentían que iban a arrancar otra vez, que se estaban encontrando, que tenían un reencuentro, iban a comenzar como que esta carrera después de mucho tiempo. Ya han pasado cinco meses. Entonces, ¿qué han sentido? ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo han sido esas expectativas que tenían? ¿Se han cumplido? Totalmente. Total. Nos sentimos locales aquí, ya. Es más, sobrepasan nuestras expectativas. Y yo no quiero, a mí no me parece que la palabra correcta es reencuentro. Porque el grupo está, el grupo sigue, el grupo está, siempre ha sido y siempre va a estar. Siempre va a estar, no hay ningún reencuentro, es el grupo. El grupo, a pesar de que no estábamos trabajando juntos, cada uno seguía haciendo su trabajo individual, pero estaba vigente la música, la música seguía vigente, siempre, la gente siempre seguía escuchando eso. Y era un mensaje que le llegaba a él, a él y a mí, por separado, de que la gente sigue preguntando, me sigue preguntando, ha pasado diez años y todavía me preguntan, ¿y cuándo, tres, dos años? Y cuando, como nunca hablamos de separación ni de nada, sino que cada quien se fue y nunca dijimos nada a nadie, eso quedó así. Entonces, por eso yo creo que también hay un tema de que, bueno, eso se mantuvo ahí, la audiencia mantuvo el grupo por todo ese tiempo esperándolo. Pero definitivamente hubo un impacto social, ¿cómo lo llamaste? Total, sí, total. ¿Cómo quieres que diga? Con este, con esta aparición nueva después de tres dueños, ¿qué sé? Sí, sí, totalmente. Y aparte como que me di cuenta también de lo mágica que es la unión de los tres. Y que solamente es los tres con que funciona, es como una combinación. Y cuando se da esa combinación, se da la magia y eso sí también me di cuenta. Y también que creo que tenemos el mejor disco de nuestras carreras, el que viene. Mira, viejo, cuando digo viejo es por cariño, no viejo. Gracias, Joana, gracias a todos por la participación, de verdad, muy agradecido con todo. Siempre le hago como un recuento a lo que estamos haciendo, el programa. Y yo creo que este programa se lo podemos dedicar a la amistad, güey. Porque es una muestra de que las personas se pueden pelear, no se pueden creer en algún momento, pueden tener disyuntiva o separarse por algún tiempo, lo que sea. Pero si la amistad es verdadera, pasa lo que pasó con ustedes. Que primero se fortaleceron ustedes y después vino este ámbito artístico nuevamente para poder estar donde están ahorita y lo que están haciendo nuevamente. Así que, peticiones para ustedes. Amén. Gracias, gracias. Y antes de irnos, en todos los programas tenemos un regalo. Ustedes no sabían eso. Wow. Hacemos un regalo. En este caso, ¿les gustan los carros? A mí no, honestamente no. No, a mí también. Era para el primero que quería preguntar eso y después viene el regalo. Lo que pasa es que este carro es bien pesado. Les tengo un regalo. Nosotros siempre en este programa hacemos un arte. Lo que nosotros pensamos que simboliza lo que es el desde cero de las personas que vienen a desde cero. Valga la redundancia. Este arte lo hace un artista, valga la redundancia nuevamente, que se llama Franco Gerset, que está en Venezuela, que siempre ha estado con nosotros. Estoy muy orgulloso de él porque le está pasando cosas bonitas en su carrera. Lo he dicho en repetidas ocasiones ahorita porque Franco estaba en Perú echándole bola como todos nosotros, como inmigrantes. Se regresó a Venezuela. Cuando llegó a Perú estaba haciendo alpacas de tamaño real porque él es un artista plástico completo. Hace de todo. El tipo es increíble. Le dice al dueño de la empresa, mire, yo te puedo hacer unas alpacas que se puedan desarmar para que se vendan mal. El dueño le dijo, yo tengo muchos años en esto. Yo creo que eso no pasa. Dame un chance. Resulta que se la hizo. Se vendieron muchísimas más. Una de las alpacas que hizo Franco, la compraron las Kardashian y se la regalaron a Parijito. ¡Guau! ¡Qué maravilloso! ¡Qué bien! Este pana está con nosotros en el programa. Es el que hace todas estas artes. Y con mucho cariño yo les voy a dar estas artes. Ya se las voy a buscar. Están por aquí. Ya va a dar mi chance. Ah, no, vale. Pero tú tenías esto ya planeado. ¡Ey! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Ponla ahí. Ponla a la gente ya. ¡Guau! ¡Guau! ¡No te pasaste! ¡No te pasaste! Y este es para ti. ¡No te pasaste! ¡No te pasaste! ¡Que lo muestren! ¡Que lo muestren! ¡Juntos, juntos, juntos! Ok, pero si las hunden ya está al revés aquí. ¡Que lo hunden! ¡Que lo hunden! La combinación. La combinación. Váganla ahí. Si quieren... Pueden abrir un momentito para que el público lo vea. Que está aquí atrás también. Para que los puedan abrir un momentito. ¡Que se pongan como van! ¡Ay, estamos flacos! ¡Vamos, burdes flacos! Pero tienen que detallar el arte de cada uno. Porque lo que significa es que todos... Ya va, espérate. Y ahí como unas... Lo que significa... ¡Coño! Te fuiste bien lejos. Camila y Máximo. Tus mejores canciones, ¿no? Y mi mamá. Sin duda alguna. Camila, Dios te bendiga. Y Máximo, Dios te bendiga. Está mi mamá aquí. Está mi mamá en el público. Mi viejita aquí, Dios mío. Graciela Panti. Te amo, mamá. Te lo creo, hermano. Gracias. La bendición, Lele. Y lo que... Es por separado. Y lo que hace que cuando juntan el arte... Son los fucking tres. Es como... Señores, buenas noches. Esto fue Desde Cero Musical. Y vamos a terminar con la canción... Descanse porque nos llevamos para el coño. ¿Ok? Vaya, Marquito. Ok. Dale volumen. ¡Uh! Yeah. ¡Oh, my God! Si tú sabes lo que voy a decir. ¿Qué tú quieres que te diga de mí? Si tú sabes que la vengo a partir. Todas las mujeres digan búgalo. Esto se vacila como un poca luz. Me gusta gordita así como tú. Con esos piti y vino me pongo quesú. ¿Qué tú quieres que te diga, muchacho? Estoy tranquilo vacilándome un caso. En Miami comiéndome un carpaccio. Mucho vino ya me puse borrach. ¡Una uchuya! Venimos con lo nuevo en la salsa. Carajitos, aquí no nos alcanzan. La película que venden es falsa. One, two, one, tú descansa. Venimos con lo nuevo en la salsa. Carajitos, aquí no nos alcanzan. La película que venden es falsa. One, two, one, tú descansa. Búgalo, búgalo. Esto es bandera. Búgalo, búgalo. La vieja escuela. Búgalo, búgalo. Esa rechera. Búgalo, búgalo. No es mi problema. Búgalo, búgalo. Lo tuyo es muela. Búgalo, búgalo. Esto es candela. Búgalo, búgalo. Se escucha afuera. Búgalo, búgalo. De Venezuela descansa. Una bulla. De Venezuela descansa. De Venezuela descansa. Diga, Sibilino. Tú querías que rapearas como siempre y lo mataras, pisotearas y enterraras. Aquí va mi gira jara. Ahora aguanta, hijo de puta. Sibilino, el que ejecuta no te la tires de trupa. Tú sabes que me lo... Es pa' llamarla, termino de matar. Tú dices que no rapeo, pero escucha a la papá. Que después de 20 años la volvimos a pegar. Otra vez a tu jequita. Yo la puse a Guaracha. Venimos con la nueva en la salsa. Carajitos, aquí no nos alcanza. La película que venden es falsa. One, two, one, two. Descansa. 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 Descansa. Oye, ¿cómo la pasaron esta noche, mire, este, con los tres dueños? A mí, mire. Que se oiga y que yo a Venezuela, pana. Vamos con el público, vamos con el público, ¿no? Dice, uh, 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 uh. ¿Todo el mundo? ¿Todo el mundo? Uh, 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 duro. Uh, 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 uh. Wow. Uh, 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 uh. Nos fuimos. Señores, buenas noches. Esto fue De Cero Musical. Quédense como me tengo, mamá. Pero a mí no me alcanza. Llegó lo que tú quieres. Tres dueños en la casa. Gracias, Venezuela. Y feliz cumpleaños para Juanito. Gracias, muchachos. Que Dios les bendiga. Ya va, ya va, ya va. No se me vayan todavía. Madera. Gracias. Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños Que se oiga. Cumpleaños feliz Es privilegio, vale. Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños Huacito Cumpleaños feliz ¡Eh! Que viva la pobre hija. Gracias, señores. Buenas noches. Esto fue De Cero Musical. Con tres dueños. Por favor, divulguenlo. ¡Y una huya! El deseo, el deseo. El beso negro. Y que el beso negro se dé. Listo. Chao, Venezuela. Gracias. Buenas noches. Thank you. Ok. Dale volumen. Woo. Yeah. Yeah. Hit makeup. Johnny Flecha secha. La corte, los vagos, guerrilla seca. Yeah. El archive de dueños is back, checa. El tres en the house, la receta. ¿Qué tú quieres que te diga de mí? Oh my God. Si tú sabes lo que voy a decir. That's right. ¿Qué tú quieres que te diga de mí? Woo. Si tú sabes que la vengo a partir. Sí. Todas las mujeres digan búgalo. Esto se vacila como un poca luz. Me gusta gordita así como tú. Con esos pis divinos me pongo quesú. ¿Qué tú quieres que te diga muchacho? Estoy tranquilo vacilándome un cacho. En Miami comiéndome un carpaccio. Mucho vino ya me puse borra. Una huya. Venimos con lo nuevo en la salsa. Carajitos, aquí no nos alcanzan. La película que venden es falsa. One, two, one, two, descansa. Venimos con lo nuevo en la salsa. Carajitos, aquí no nos alcanzan. La película que venden es falsa. One, two, one, two, descansa. Búgalo, esto es bandera. La vieja escuela de la rechera.